La verdad es lo que nos gustaría que nos enseñara acá. Alcancer una vacante, una diversidad tan buena como se va a hacer, no es fácil. Tiene mucho sentido, tiene mucho esfuerzo. A veces se han hecho mucho tiempo. Es imposible tampoco. Solamente los que requieren esfuerzo. Tienen que echarcarse, sí. También es duro. Van a encontrar muchas dificultades, muchos obstáculos. Algunos ya posibilitaron, no lo han pensado, pero no pero nunca quiero hacer la alta, siempre que se haya de alta.